Estamos informando a toda la comunidad del Distrito Minero que en estos momentos nos disponemos a reiniciar nuestras operaciones, la cual tiene como columna vertebral la planta Molinos aquí a nuestras espaldas. Vamos a iniciar nuestras operaciones en estos momentos luego de 19 días de doloroso paro, lo cual lamentamos profundamente, pero que tenemos la firme convicción de que vamos a ser capaces de salir adelante. Una vez más reiteramos nuestro respeto a nuestra constitución política, a las instituciones de nuestro país, a las leyes nicaragüenses y sobre todo al convenio colectivo que hemos suscrito con nuestros trabajadores que han sido ratificados por todos los sindicatos de trabajadores. De tal manera que invitamos a toda nuestra comunidad y a todos nuestros trabajadores en general a velar por la paz, esa paz tan necesaria para mantener el desarrollo sostenible de nuestro Distrito Minero en Limón. Ahorita estamos cargando material, brosa pues, para mandarlo para la planta, para la planta donde ya hace el proceso que sale el oro. De 7 de la mañana a 1 el día trabajamos nosotros 6 horas. Sí, ahorita estamos un poco tenso pues, por la situación que ha pasado por nuestro compañero, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo ahí. ¿La inmensa mayoría de los trabajadores ya están trabajando? Bueno, no puedo decir que el 100%, pues, pero una buena mayoría ha venido a colaborar pues en nuestras labores cotidianas, ¿verdad? Para echar adelante este proceso. Hay mucho trabajo y hay incluso, por eso vamos a una inspección total de la mina, porque hay muchos trabajos que hacer, más que todo de seguridad, porque cuando nos paramos muchos días, pues tenemos ambientes que es más caluroso, tenemos problemas con algunas bombas, porque eso afecta. Ustedes saben de que esta mina tiene muchas aguas calientes y al tener mucha acumulación, se aumenta la temperatura y es muy importante que podamos organizarnos y hacer un poco de seguridad y que nuestros trabajadores puedan estar más seguros en su ambiente de trabajo cada día. Todos los trabajadores, trabajemos normal y tranquilos, todos nuestros compañeros que se ingresen a trabajar, que todo va a estar en sana paz.